Y aquí aparece ya la chica de la segunda caída, todo listo, vámonos a las acciones, Leonardo Riaño. Gracias Miguel, ella es la guapísima Alejandra Lomac del Norte de la República Mexicana, regálame una vuelta queridísima Ale y un zoom queridísimo Mau Medina. La vueltecita Ale, tremendo relojazo con diamantes, oro y toda la onda, imaginen quién se lo regaló, otra vueltecita por ahí con todo y la ola que tanto organizas. Gracias Alejandra, y señoras y señores, segunda, segunda caída, doctor Alfonso Morales. Es correctamente, le tanto el super negro, 440 casas, ya fue, o por el perico Zacarias y le dijo, tú qué haces o yo, a mí me tienes que hacer caso y le metió tremendo zapo en la nuca. Vamos amables amigos, arrancando segunda, segunda caída. Mira nada más el negro, quién lo fuera a ver, en el bando, en ese bando equivocado, por Dios. ¿Por qué equivocado Magadá? No, a mí me parece el bando acertado, cuando estamos viendo al terrible, Rush se lo está llevando de esta manera. La gente empieza con los abucheos, las patadas de canguro, Rush no pierde de vista al adversario, ahí va tras él, lo sabe herido. Y ahora, aprovecha para seguir atacando, Diamante Azul tiene al negro 440 casas, quien trata de sacar el colbillo largo y retorcido. Así se lo lleva arrastrando, todo el pavimento, pero ya, el 440, parecía que se había zafado bien, con esos codazos, ahora sí, ablandó, a este que es el Diamante Azul. El último guerrero desde su esquina, tratando de dirigir la orquesta, pero no puede, hay mucha fuerza del otro lado. En la otra esquina, en la esquina contraria, referí, ahí muy cerca, es el Tirantes, y el 440, a ver, a ver qué hace, bien, buenas patadas. Entrada del último guerrero a toda velocidad, el de la Comarca Lagunera, ahora sí vuelve a organizar la orquesta, y sacan del rombo de batalla de 6x6, por elemento non grato, a ese que es el Diamante Azul, Atlantis se engalla, vuelta al mundo de la quebradora, Leo Riaño. Impresionante, partiéndole la espalda, la base por altura sobre 2, fórmula matemática, el duelo que todo quiere ver. Último guerrero, el lado izquierdo de su aparato receptor, mientras tanto Atlantis en primer plano aparece, el que está esquivando es el técnico al rudo, y observe, hacia afuera, hacia el sótano del campo de batalla, y atención porque prepara al fondo, Diamante, Diamante, Diamante Azul, mortal fenomenal, mientras tanto la silla, la silla vacía. Híjole, el negro 440, casas 30 años como gladiador profesional, sobre el Atlantis, el que debutó en el año 1983, mientras tanto Rush, Rush castigando a Terrible, el de Monterrey, Nuevo León, observen, el golpe a golpe, verso a verso, intercambio de golpes de taqueto de manaita, la patada es por parte del de Tala Jalisco, ahora viene el cachetadón, lo recibe, uno y uno, uno y uno, de nueva cuenta, fueron cuatro por cada uno. Mientras tanto, después de repartir golpes diagonales en el campo de batalla, la patada es por parte del Terrible, y ahí, a la Filomena, Rush, Rush, el guapo de la Guerrero, luciéndose, doctor. Es correcto, alguien, alguien está apareciendo, señoras y señores, amables amigos de la rep... ¿Qué es eso, por Dios? Y Tiger le escupió, amigo. Tiger aparece, no estaba invitado a la fiesta, aparece el apoyo para el Terrible, ¿qué es lo que va a pasar ahora? El Tirantes ahí permanece, observando la escena, llega el Terrible, vean ustedes, estrellando ahí sobre la humanidad de Rush, y están descalificando a los rugos, no valgo a pagadán. Vaya lucha, señoras y señores, calientita de pro a popa de principio a fin. Saludos a toda la gente, allá en Orizaba, Veracruz, y este es Rush, que permanece ahí, de cara a las lámparas. Están enfurecidos los técnicos, Atlantis no da crédito a lo que sucedió hace un momento, el Terrible pide el micrófono, vamos a escuchar. ¡Oh, virus! Ya me llenaste el buche de piedritas, y esta noche, aquí en la Arena México, y con mi gente, te voy a retar, cabellera contra cabellera. Bueno, y la teniente de Arenas, ¿qué se tiene que meter ahí? ¡Por Dios! No entiendo, ¿eh? Yo no entiendo nada, Leo Magadán, explícame. Y ahí está la comandante, luciendo el palmito. Y vean, el gesto fiero de este terrible, esa cara de orate, de loco, de demente, de insano. Oye, Magadán, ahora entiendo Arenas, ¿por qué? ¿Se ve como un hilo? ¿Por qué, doctor? Ese tipo de compañera, por Dios. No, pero... ¿Cómo que lo está encantado? Fíjate que desde que anda con la comandante, le rinde más el dinero, doctor. ¡Méñigas! Señoras y señores, niños y niñas, vámonos rápidamente a ver qué tendremos el próximo Viernes Espectacular de Arena México. Viernes Espectacular de Arena México presenta... 3 de agosto, 8.30 de la noche, los gladiadores apilan sus armas, se preparan para una gran batalla. Pepisto, Shocker, Dragón Rojo, Diamante, Euphoria, Máximo Último Guerrero, Mister Niebla. Y además, la presentación de Místico Nueva Era. Viernes 13 de agosto, 8.30 de la noche, no falte. Amables amigos, una sesión indigna. Esto no puede ser. Podía haberlo lesionado de forma severa. Doctor, el chiste es que los rudos brillaron. Así es, efectivamente. ¿Y qué le dicen, amigos, que lo siguen a través de Televisa Deportes? De ese pique, de esa rivalidad entre Marcela y Tiffany. ¡De cabellera, con la cabellera! ¡Chimón! ¡Extra, extra! ¡Ya es oficial cabellera contra cabellera! Tiffany, la canto amante de la lucha libre profesional contra Marcela, la monárrica mundial. ¡Cabellera contra cabellera! Domingo 5 de agosto en la México Catedral a partir de las 5 de la tarde. La producción de Alberto Guerra, en la dirección de cámaras, estuvo Mauricio Medina. Vámonos, mi doc. Vámonos, Leo. Ya, vámonos. Que nadie nos detenga. Y recuerden, sin mascarita, no hay lucha. ¡Adiós!